Desde la sede del Comando Cívico Leóncio Vidal, brindamos todo nuestro apoyo al Movimiento San Isidro. Libertad para nuestros hermanos de San Isidro. No más represión en Cuba. Abajo Díaz Canela, abajo Raúl, abajo la ceniza de Fidel Castro y de todos los comunistas que reprimen al pueblo cubano y a todos los opositores pacíficos. No más represión contra el pueblo cubano. Libertad para nuestros hermanos. Libertad.